¡Puedes seguir agotando! Nuevo sabor de Pepsi, el campiazo. ¡Cómo mola Pizza Filadelfia! Primero se hace la masa, luego se unta Filadelfia. Dos minutos más y... Fresco, suave y cremoso. Filadelfia, irresistible como él solo. ¡Mamma mía! Este angelito no ha parado ni un momento, y aún le sobra energía para dar un repaso a los armarios. Suerte que mamá le da ocho cereales con miel de Nestlé. Cereales hidrolizados, los más nutritivos y con el delicioso sabor de la miel. Papillas Nestlé, ocho cereales con miel. Para mí, bebé, papillas Nestlé. ¿Cómo lo consigues? Es cuestión de ritmo. Me refiero a tu pelo, está perfecto. Solo uso guasango anticaspa. ¿Un champú anticaspa? Un pelo así de bonito con un anticaspa, imposible. Was and Go Anticaspa con su sistema acondicionador. Suaviza y separa tu pelo uno a uno, para que se mueva libremente y vuelva a su sitio de forma natural y sin caspa. Was and Go Anticaspa, pelo en movimiento y sin caspa. ¡Qué rápido has aprendido! No, 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 no. ¡No! Si te quedas sin Panta... ¡No! No grites. ¡No! Pide otra. Panta, mucho mundo. En esta moderna factoría se fabrica el azúcar de caña con un sofisticado proceso de elaboración y maquinaria de alta tecnología. El resultado es el azúcar más natural, con vitaminas, fibras y minerales. Azúcar moreno de caña, el azúcar más sano de la tierra, de azucarera española. Ahora que estáis todos al loro, los que hicieron Agárralo Como Puedas, os van a dar una lección. ¿Quién puede decirme una frase completa? ¡Que te jodas! De esas que no se olvidan. John Lovins. La mayoría de la gente cree que he salido a mi madre. Aprende Como Puedas. Este mes te regalamos el aire acondicionado y además la dirección asistida en toda la gama Ibiza. Dejalo todo. Es importante. Sea tibiza. ¿Has visto a nuestro músico? En ellos la vida tuvo su origen. Por ello se aproximaron los pueblos. Los océanos. Un patrimonio para el futuro. Un tema que será llevado más lejos que nunca. En Lisboa. En la Expo 98. Expo 98. Ven a zampullirte en el futuro. A lo bueno del arroz, Frudesa le añade lo mejor de la tierra y del mar. Para que puedas ofrecerles algo tan nutritivo, equilibrado y delicioso como el arroz tres delicias, Frudesa. Lleno de sabor, de cariño, lleno de vida. Arroz tres delicias, Frudesa, lleno de vida. De noche me muevo mucho y no soporto las manchas. Así que yo a lo seguro. Era tan grandota que me sentía más protegida. Hasta que probé la seda ultranoche. Me encanta. Fíjate que me siento igual de protegida siendo como es, así de finita. ¿Sabes qué te digo? Se absorbe igual y es más fina, pues mucho mejor. La nueva usonia es más larga y combina su filtrante seda con un núcleo más absorbente que nunca. Para estar protegida no necesitas una más gruesa, necesitas una compresa mejor. Yo, Ausonia, de todas, todas. Nueva Ausonia seda ultranoche, limpia y seca como cualquier otra noche. Desde que mi tía Carmen se fue a Noruega, le encanta el salmón ahumado. Y desde que vino a casa, más todavía. ¿Por qué será? Fresco, suave y cremoso. Filadelfia, irresistible como él solo. Te gusta, ¿eh? La última creación de Findus, pizza, sándwich, cuadrada, rellena y monstruosamente buena. Como yo, se nota que es Findus. En el Pipis Dakar empieza la prueba más difícil para los intrépidos pilotos. Resistir secos una larga noche. Pero uno se levanta mojado y el otro seco. Solo Dodotis seco y activo tiene un núcleo unisex más grande que absorbe los dos pipis, de niño y niña. Aunque se muevan, Dodotis está seco. Con otros se levantan mojados. Con Dodotis se levantan secos. Los culitos secos ganan en comodidad. Dodotis, Dodotis. Y Dodotis seco y activo. La alegría de un culito seco. Ha llegado el momento de ejercer tu libertad. Elecciones Ford. Ford te permite elegir libremente la deportividad XRI o la clase guía. Por eso, el Escort XRI y el Escort Guía tienen el mismo precio. En Ford, elegir no te cuesta más. Acude y disfruta tu libertad. ¿Has visto lo que está pasando? Sin rodeos. Sin cortinas de humo. Sin falsas hipótesis. Sin juicios paralelos. Con rigor. Con declaraciones exclusivas. Con hechos constatados. Toda la verdad y nada más que la verdad. Especial informativo. Alcácer. A continuación, en Antena 3. Prueba la nueva Pepsi y elige tu versión del spot. ¿Salvaje? ¿X? ¿Surrealista? Llama y vota. Nuevo sabor de Pepsi. El cambiazo. Nintendo 64 presenta... Lo último en videojuegos. Nintendo 64. Entra en juego. ¿¡Gracias! ¡Gracias!